¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, se entraba No, pues A ver, yo como que ir inmediatamente Que ahora la tormenta No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Quién va en la tormenta? No, no, no sé Hagan su elección No, simplemente digo Wow Wow No 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 Gracias por ver el video.